Vamos a comenzar con el baloncesto profesional de la NBA. Los Wizards de Washington derrotaron por tres puntos a los Pistones del Detroit en los últimos segundos del partido gracias a Kyle Kuzma y sus 21 puntos. Pero de cualquier manera, los Pistones por poco dan el campanazo de la jornada. Jeremy Grant había metido 26 puntos, pero aún así el equipo capitalino salió aeroso por tres tantos. Los Celtas de Boston derrotaron 107 por 98 a los Halcones de Atlanta. Jason Tatum con 33 puntos para el equipo ganador de los Celtas. Otros resultados finales, los Raptors de Toronto por un solo puntico. 109 por 108 derrotaron a los Nets de Brooklyn. Gary Trent con 24 puntos fue el máximo anotador para el equipo canadiense. Los Clippers de Los Ángeles derrotaron por 13 tantos a los cohetes de Houston. Subac y Vaca Subac con 22 fue el máximo anotador para el equipo angelino. Y por último, los Timberwolves de Minnesota castigaron a los Guerreros de Golden State, 129 por 114. Kyle Anthony Towns con 39 puntos fue el máximo anotador de este partido. No solamente de este partido, sino que de toda la jornada en el baloncesto profesional el martes por la noche. Hoy miércoles tenemos en la NBA a las 7 p.m. Cleveland en casa contra Charlotte, los Pacers de Indiana en Orlando contra el Magic, los Knicks de Nueva York en Filadelfia a las 7 y media, el Utah Jazz contra Houston a las 8, el Miami Heat contra los campeones nacionales Bucks de Milwaukee a las 8, Sacramento contra Nueva Orleans también a las 8, Oklahoma City Thunder contra Denver a las 9, y por último, los Trailblazers de Portland contra los Soles de Phoenix, el mejor quinteto de todo el baloncesto de la NBA esta noche a las 10 p.m. Partido transmitido por la cadena a nivel nacional ESPN. Muy bien, ahora pasamos a lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas, o más bien lo que no ha pasado en el béisbol de las mayores. El comisionado del béisbol de las grandes ligas, Robert Manfred, anunció que la próxima reunión entre el sindicato de los peloteros y el béisbol de las mayores podría ser el jueves por la tarde, ya que el equipo completo de MLB viajó procediente de Júpiter, Florida, a Nueva York después de las negociaciones que se llevaron a cabo durante los últimos nueve días, y que no llegaron a un acuerdo. De cualquier manera, ya sabemos que la primera semana completa de la temporada regular del béisbol de las mayores, bueno, fue pospuesta, en este caso cancelada. Todos los equipos, todos hasta ahora, todos se han perdido los primeros seis partidos de la temporada regular. No vamos a tener doble carteleras en junio, julio y agosto, como quería el sindicato de los peloteros, así que vamos a tratar de negociar a partir de este jueves en Nueva York para ver si podemos resolver el paro laboral en el béisbol de las grandes ligas. Y estábamos hablando también en espacios anteriores sobre Oscar Colás, que ya está en el desierto de Arizona, entrenando con una sucursal de los Medias Blancas de Chicago en el béisbol de las ligas menores. Es entendido que Colás puede apreciar su nueva rutina diaria, luego de no jugar béisbol organizado desde el año 2019, tras su paso por la pelota cubana y japonesa, había estado entrenando en la República Dominicana en juegos controlados. Antes de firmar, luego comenzó a calentar en la Academia Dominicana de los Medias Blancas de Chicago, tras su firma, pero su trabajo actual tiene una representación significativa con los Medias Blancas de Chicago, con los equipos de las ligas menores en el desierto de Arizona. ¿Qué es lo que sabemos del paro laboral? Que en este momento todavía no hay acuerdo entre el sindicato y el béisbol de las mayores. Los jugadores rechazaron la oferta del martes por la tarde. La primera semana de la temporada regular fue cancelada por el comisionado. Los peloteros dejan de ganar 21 millón de dólares por día. O sea, eso es lo que cobran todos los peloteros del béisbol de las mayores. 21 millones por día, por cada día que no hay béisbol de las mayores. La MLB pierde más de 70 millones de dólares, y ahí están incluidos los 21 millones de los peloteros por cada día que no tenemos pasatiempo nacional. Negociaciones pudieran reanudar mañana, bueno, o quizás hoy mismo por la tarde, uno nunca sabe. Y la Florida y Arizona están perdiendo millones y millones de dólares por cada día, que no hay campos de pretemporada, campos de entrenamiento, ni partidos de exhibición. ¿Cómo llegamos a este lío? Bueno, como estaba diciendo, el béisbol de las grandes ligas había dejado la puerta abierta el martes para que el sindicato de los peloteros los llamara y negociara un posible pacto. Justamente hoy jueves por la tarde ya se marcharon de Júpiter, Florida. O sea, las negociaciones tendrían que ser en Nueva York. Sin embargo, yo he estado en la página oficial del sindicato de los peloteros y no dice por ningún lado que están dispuestos a sentarse a negociar con el béisbol de las grandes ligas. Es más, dicen totalmente lo contrario. Lo que Robert Manfred, o sea, el sindicato calificó como cierre patronal defensivo, es en realidad la culminación de décadas de trabajos de los dueños para intentar derromper nuestra fraternidad de jugadores, dice el sindicato del béisbol de las mayores, al igual que antes, esta gestión fracasará. Estamos unidos y comprometidos a negociar un acuerdo justo que mejoraría el deporte para los peloteros, los aficionados y todas las personas que aman nuestro pasatiempo nacional. Yo estaba buscando para ver si el sindicato de los peloteros quería reunirse con los dueños de equipo del béisbol de las grandes ligas, pero en ninguna de las páginas oficiales, ni en la página oficial digital del béisbol de las mayores, ni en la página oficial del sindicato de los peloteros, dice por ningún lado que se van a sentar a negociar en los próximos días. Recuerden, si no hay un pacto el viernes por la noche, el comisionado del béisbol de las mayores no va a tener más remedio que añadir siete días más, ¿ok? A los siete días que ya tenemos, ¿ok? De cancelación de juegos para comenzar la temporada. O sea, ya nos quedamos sin la primera semana de la temporada regular. Si de aquí al viernes por la noche no hay un pacto, nos quedaríamos sin dos semanas de la temporada regular y ya eso se convertiría en una temporada, un fracaso total y completo para nuestro pasatiempo nacional. También el sindicato de los peloteros en su página oficial dice en español, Robert Manfred y los dueños de clubes de grandes ligas han cancelado el inicio de la temporada. Los peloteros y los aficionados de todo el mundo que aman el béisbol están indignados, pero lamentablemente no están sorprendidos. Así que, damas y caballeros, tengo que pensar que no se van a sentar a negociar hoy jueves y si lo hacen, esto va a demorar un par de días más. ¡Gracias! 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 Y tu nuevo mundo número 7. 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está el campeón. El Miami Heat se recuperó después de una desastrosa victoria ante noche contra el equipo campeón nacional los Bucks de Milwaukee y logró derrotar anoche a los Nets de Brooklyn 113 por 107 a vedallo con 30 puntos en la jornada. Pese a que Kevin Durant había metido 31 para el equipo de Brooklyn, aún así el Miami Heat logró recuperarse y ganar este partido de visita para continuar de primero en la Confederación del Este porque los Chicago Pools también perdieron contra los Halcones de Atlanta 130 por 124. Y en este partido Trey Young metió 39 puntos para el equipo ganador. Algo que no le conviene al Miami Heat, los Celtas de Boston derrotaron a los Grizzlies de Memphis 120 por 107. Jason Tatum había metido 37 puntos en esa jornada para los Celtas de Boston. Y los Pistones del Detroit sorprendieron en Canadá a los Raptors de Toronto ganando ese partido. 108 por 106, Jeremy Grant con 26 puntos en la jornada. El viernes en el baloncesto profesional de la NBA, todo arranca a las 7 p.m. con los Pacers de Indiana de visita en Detroit contra los Pistones, los Cavaliers de Cleveland contra Philadelphia a las 7, los Halcones de Atlanta en la capital norteamericana a las 7. Oigan esto, los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee en Chicago contra los Chicago Bulls a las 7 y 30. Ese partido será transmitido en vivo y en directo por la cadena deportiva ESPN. Orlando estará contra Toronto a las 7 y 30. El Utah Jazz contra los Pelicanos en Nueva Orleans a las 8. Minnesota contra Oklahoma City Thunder a las 8. Houston contra los Nuggets de Denver a las 9. Y por último los Knicks de Nueva York contra los Soles de Phoenix, el mejor quinteto de todo el baloncesto profesional de la NBA. Ese partido a las 10 de la noche para completar la jornada en el baloncesto profesional de la NBA. Muy bien, saludamos al equipo español Real Betis de Sevilla que logró clasificar a la final de la Copa del Rey, el segundo torneo más importante del fútbol de España. Tremenda victoria. El Real Betis eliminó al club madrileño Vrayo Vallecano con marcador agregado 3 por 2 en las semifinales y logró avanzar a la final contra el Valencia que había eliminado al club vasco Athletic Bilbao con marcador agregado 2 por 1. Lo más interesante es que es la segunda semana consecutiva que el Real Betis de Sevilla gana un partido de vida o muerte. Ustedes recordarán que la semana pasada el Real Betis en casa eliminó al Cinez de San Petersburgo de Rusia con marcador agregado 3 por 2 para clasificar a los octavos de final de la Europa League. Así que este equipo poco conocido fuera de España, el Real Betis de Sevilla, se ha apuntado dos gigantescas victorias en cuestión de solamente una semana y es ahora finalista de la Copa del Rey en España y por consecuencia va a clasificar también automáticamente a la próxima Supercopa Española y también está entre los mejores equipos de la Europa League. Ahora, vale la pena recalcar que la Copa del Rey es el segundo trofeo más importante del fútbol de España, mientras que la Europa League es el segundo trofeo más importante del fútbol europeo. Entre otras cosas que están pasando en el mundo del fútbol soccer, recuerden que este fin de semana el equipo de Lyon va a jugar contra Lorient en la Liga Francesa, mientras que Leo Messi y su Paris Saint-Germain, que están de primer lugar, contra el Nice, el Saint-Téphane contra el Metz, el Nantes contra el Montpellier, recuerden Paris Saint-Germain de primero, Marsella de segundo y el Nice en el tercer lugar. ¡Gracias! 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 Bueno, precisamente hoy lunes va a continuar la temporada regular de la NBA con un total de ocho encuentros. El primero comenzará, o los primeros dos, comenzarán a las siete de la noche, hora de Cuba, Detroit, ante Atlanta y bueno, Chicago. El equipo de los Toritos frente al equipo de Filadelfia debe ser indudablemente uno de los mejores partidos de hoy lunes por la noche. Y a las siete y treinta, media hora después, el único partido de esa hora, el Miami Heat, en casa, recibiendo esta noche aquí en Miami al equipo de Houston. El resto de los encuentros para hoy lunes a las ocho de la noche, hora de Cuba, el equipo de Minnesota contra Portland, Utah ante el Dallas, ocho y treinta de la noche, al igual que el partido entre San Antonio ante los Lakers de Los Ángeles, de LeBron James. Qué mal están los Lakers, señores. Golden State, el segundo mejor equipo este año en la NBA contra Denver, nueve de la noche, hora de Cuba. Y bueno, cerrando a las diez y treinta de la noche en Sacramento, el equipo de Sacramento recibiendo al equipo de Nueva York. El próximo partido del Miami Heat será pasado mañana, miércoles 19, aquí en Miami también, contra el Quinteto de Phoenix. Y bueno, este debe ser un gran partido. El mejor equipo de la NBA, Phoenix, contra el mejor Quinteto, pero en la conferencia del este, el Miami Heat, que está en primer lugar. Bueno, seguido ahora por Filadelfia, Chicago, están después el Milwaukee, que es el actual campeón. Así como Boston, el equipo de Juanito Pendaz, Cleveland, Toronto y Brooklyn, cerrando ahí los ocho primeros lugares. Y por la conferencia del oeste, que sigue viento en popa y a toda vela, ya con más de cincuenta victorias. El único equipo con esa cifra, el equipo de los soles de Phoenix, está de líder con ventaja muy amplia sobre los guerreros de Golden State, que radica en San Francisco. Y bueno, después están Memphis, Utah, Dallas y Denver entre los punteros. Estadio de Querétaro, México. Partido de liga entre el Atlas y el Querétaro. El equipo visitante se adelanta en el marcador y mediada la segunda parte, se inicia una pelea en las gradas. Los enfrentamientos suben de intensidad. El público comienza a invadir el campo para huir de las agresiones, pero las peleas siguen en el césped. Fuera del estadio, los aficionados preguntan por el paradero de sus conocidos. Todo es secretismo y narran las agresiones que han vivido. Tenían cinturones, tenían inclusive unos navajas, traían navajas, y a mí me dieron un sillazo, ¿no? O sea, yo traigo aquí el golpe, no sé si se alcanza a ver, este, con una silla, pero ¿de dónde sacas una silla, no? En un estadio, en donde se hacen butacas, ¿no? Pese a toda esta violencia, las autoridades aseguran que solo ha habido 26 heridos, tres de ellos de gravedad. De los 23 aún hospitalizados, tres se encuentran graves, diez delicados y los diez restantes sin gravedad. Y ahí está la polémica. Los aficionados aseguran que hubo fallecidos y que las imágenes los muestran, pero nadie sabe dónde están. Dicen que en los medios no han comunicado nada de eso, que hay puros heridos, cuando realmente no es así. Realmente, han visto los videos en redes sociales, se ve gente muerta, hay gente muerta. La Liga Mexicana decretó que las dos próximas jornadas se disputen a puerta cerrada. Ha llegado la hora de la verdad en los octavos de final de la Champions League. El torneo de fútbol más importante y mejor pagado del planeta a nivel de clubes. Hoy son los partidos de vuelta. En Alemania, el Bayern de Múnich juega en casa contra el Salzburgo de Austria. El partido de ida había terminado empatado uno a uno, pero el Bayern de Múnich no solamente es el favorito para derrotar al Salzburgo y avanzar a los cuartos de final de la Champions League, sino que es uno de los grandes favoritos para levantar el trofeo y coronarse campeón europeo. También esta tarde, a las 3 p.m. hora de Cuba, el seis veces campeón europeo Liverpool estará jugando en casa contra el Inter de Milán. Ustedes recordarán que hace un par de semanas en el partido de ida, el Liverpool derrotó en Italia al Inter de Milán 2 por 0, así que el Liverpool es favorito para avanzar a la primera ronda. Inclusive, no creo que pase, pero inclusive se puede dar el lujo de perder 1 por 0 esta tarde y aún así avanzar a los cuartos de final de la Champions League. Mañana, damas y caballeros, también a las 3 p.m. hora de Cuba, el Real Madrid jugando en casa en el Santiago Bernabéu contra el Paris Saint-Germain. Ustedes recordarán que hace un par de semanas Mbappé metió un gol en el minuto 94 para darle al club parisino la victoria de 1 por 0 en Francia en el partido de vuelta. Vamos a ver si el Real Madrid logra darle vuelta a ese marcador y avanzar a los cuartos de final de la Champions. El cuarto y último partido de esta semana, el Manchester City estará jugando en casa en Inglaterra. El equipo de Pep Guardiola aplastó al Sporting Lisboa en Portugal 5 por 0 en el partido de ida y tiene prácticamente ya un pie en los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones. Lo crean o no, el Manchester City que actualmente es el primer lugar en la Liga Inglesa inclusive se puede dar el lujo de perder este partido 3 o 4 por 0 y aún así avanzar a los cuartos de final. Los últimos cuatro partidos se van a jugar la próxima semana así que vamos a ir de poco a poco. Ya saben, por lo menos esta semana los cuatro partidos de vuelta para ver quién avanza a los cuartos de final de la Champions League. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA hacia el Miami Heat jugando en casa. Derrotó 123 por 106 a los cohetes de Houston y continúa al frente de su división en el baloncesto de la NBA. Tyler Edo con 31 puntos en la victoria del equipo miamense Kevin Porter había metido 22 para los visitantes cohetes de Houston. No solamente eso, el Chicago Bulls le hizo tremendo favor al Miami Heat cuando perdió contra los 76ers de Filadelfia 121 por 106 Joel Embiid con 43 puntos en la victoria del equipo de Filadelfia en este partido. Mientras tanto, los pistones del Detroit sorprendieron en tiempo suplementario por 3 puntos a los halcones de Atlanta 113 por 100 que Kate Cunningham metió 28 puntos para el equipo ganador. Otros encuentros, bueno, continúan los problemas gigantescos para los Lakers de Los Ángeles volvieron a perder, cayeron 117 por 110 contra las escuelas de San Antonio de John DeMurray metió 26 puntos para el equipo ganador y Luka Doncic metió 35 puntos y los Mavericks de Dallas derrotaron 111 por 103 al Utah Los futbolistas brasileños que huyeron de la guerra en Ucrania finalmente están en casa. Pedriño, Dodó o Maikon jugadores del Shakhtar Donetsu ucraniano fueron algunos de los deportistas que aterrizaron el martes en el aeropuerto internacional de Sao Paulo tras un recorrido de 17 horas por tren y 15 en autobús entre Moldavia y Rumania. La destrucción de la ciudad es algo que se queda contigo, te acuerdas del sonido de las bombas, los tanques en medio de la calle, es una cosa que se queda marcada en la memoria, lo único en lo que pensábamos era sacar a los niños con bien. Cuando Rusia invadió Ucrania el jueves pasado, 13 brasileños militaban en el Shakhtar Donetsk. Los deportistas se resguardaron junto a colegas del Dinamo de Kiev en un hotel de la capital, desde donde pidieron ayuda al gobierno de Brasil para dejar el país. Antes del inicio de la guerra, había unos 500 brasileños en Ucrania, ahora quedan alrededor de un centenar, según registros de la embajada en Kiev. Sin certeza sobre su futuro a causa de la suspensión de la liga ucraniana, los deportistas aseguran que su atención se centra en los compañeros que quedaron en la zona de conflicto. El Bayern de Munich se clasificó a los cuartos de final de la UEFA Champions League al golear y escuchen esto, esto parece un partido de, no sé, de béisbol, un partido de balonmano femenino, le ganó el Bayern de Munich de Alemania al Salzburgo siete goles por uno con tres goles del polaco-alemán Robert Lewandowski, estos fueron los primeros 23 minutos, dos de ellos de penal, uno de Sergi Navri, también anotó y bueno, también Sané anotó a Walla igual que Müller, dos de Müller, una gran victoria que ya reitero está en cuartos de final este equipo alemán y bueno, en Liverpool la expulsión del chileno Alexis Sánchez alivió el sufrimiento al que estaba abocado el Liverpool allá en Liverpool con un golazo de Lautaro Martínez y que terminó por permitir a los ingleses guardar la ropa y por supuesto cerrar su clasificación a los cuartos de final al perder de forma global 2-1 su partido de la Liga de Campeones una gran derrota del Liverpool en este partido el chileno expulsado por doble amarilla tras dos entradas duras a destiempo se cargó el ritmo de su equipo que había puesto en aprietos a los Rex como en la ida y que esta vez sí consiguió perforar la puerta del equipo así que victoria en esta jornada de hoy martes y bueno el internacional le reitero ganó el partido en Liverpool ante la presencia ayer martes de 51.747 fanáticos que pagaron sus entradas y bueno hoy señores hay que tratar de ver este partido el Paris Saint Germain el PSG contra el Real Madrid en la capital española en el Santiago Bernabéu yo estuve aquí en el Santiago Bernabéu pero ya hace algunos años pero ahora se remozó y quedó básicamente nuevo una maravilla esto va a ser tres de la tarde a esa misma hora ahora de Cuba el Sporting contra el Manchester City también hay que ver este encuentro y en la UEFA Europa League el Porto contra el Lyon a las 2.45 de la tarde hora de Cuba y a esta misma hora el Frankfurt contra el Real Betis en próximos espacios deportivos estaremos hablando de la Liga de España que va a renovarse este viernes 11 de marzo un partido el viernes 4 el sábado y la misma cifra en la jornada dominical y en cuanto al boxeo se refiere señores el habanero Cristian Martínez estará combatiendo el 15 de abril próximo en Suiza en Berno se enfrentará contra Josef Zajanik un peleador que acumula profesionalmente 14 victorias con 5 derrotas y ha ganado 8 peleas por la vía rápida de sus 5 fracasos no ha perdido ninguna por la vía rápida lo que quiere decir que tiene buena quijada Josef Zajanik que nació en Pilsen la República Checa incluso ha ganado 3 de sus últimos 4 combates de todas formas esperamos una victoria del habanero Cristian Martínez que ha hecho su carrera ya en Suiza ha ganado 5 no ha perdido ninguna y acumula 2 victorias por la vía rápida en la división super ligera hasta 140 libras acaba de amanecer y Zawang se abrocha a las zapatillas para competir tiene 102 años y lleva semanas esperando esta carrera es la edición 26 del campeonato de atletas maestros de Tailandia Zawang es el atleta de activo con mayor edad del país y pese a su edad sigue marcando récords y arrebatando medallas de oro a participantes más jóvenes para mantenerse en forma entrena dos veces al día junto a su hija y entrenadora Siri Pan antes de dedicarse al deporte mi madre tenía problemas de salud pero el ejercicio le ha salvado asegura la mujer de 70 años como él otros 2.000 deportistas participan en esta competencia que alberga diferentes modalidades como el lanzamiento de jabalina o el salto de longitud de longitud Gracias.